Tú háblale para que vea que las cosas tienen un porqué Que no se crea que es una broma típica de él, tú asústalo Y plántate y dile todo aquello a la cara siempre con un porqué Para que veas que él no te baila, que eres una mujer de la cabeza a los pies Y dile que hace tiempo que no vives como ayer Que llevas una vida entera entregada al cuerpo y alma solo para él Ahora te vas a enfadar después de luchar una vida juntos Os vais a mosquear y para qué sirven los sueños Otro pasito hacia atrás, díselo a papá y a mamá Ahora te vas a enfadar después de luchar una vida juntos Más tan gente quiero pero sin saber fueron faltando otra vez Y dile que hace tiempo que no vives como ayer Que llevas una vida entera entregada al cuerpo y alma solo para él Ahora te vas a enfadar después de luchar una vida juntos Os vais a mosquear y para qué sirven los sueños Otro pasito hacia atrás, díselo a papá y a mamá Ahora te vas a enfadar después de luchar una vida juntos Os vais a mosquear y para qué sirven los sueños Otro pasito hacia atrás, díselo a papá y a mamá Y dile que hace tiempo que no vives como ayer Que llevas una vida entera entregada al cuerpo y alma solo para él Solo para él Ahora te vas a enfadar después de luchar una vida juntos Os vais a mosquear y para qué sirven los sueños Otro pasito hacia atrás, díselo a papá y a mamá Ahora te vas a enfadar